Aficionados de la Fórmula 1, viven con emoción este gran Prix celebrado aquí en Miami. Estamos en vivo con música y todos los detalles a continuación. Al regresar, Miamenses disfrutaron de las carreras de Fórmula 1 en el sur de la Florida. Desde el condado de Broward a Miami-Dade, este fin de semana reinó la velocidad. Los autos de Fórmula 1 fueron la atracción de niños, padres, abuelos y que de hecho también fue un excelente regalo para mamá. Holance Noguera se nos cuenta en vivo. Adelante. Buenas tardes, Holance. Gracias, Mario. Buenas tardes. Efectivamente, pues en medio de los fuertes aguaceros, de la fuerte lluvia, pues aficionados de las carreras de Fórmula 1 disfrutaron de una jornada inolvidable con el triunfo del neerlandés Mac Vestappen. Vistiendo los colores de sus escuderías, decenas de aficionados a las carreras vivieron desde tribunas portátiles en el Parque Bayfront, el gran premio de Fórmula 1 de Miami. Los asistentes vivieron las incidencias a través de una pantalla gigante 4K de 40 pies. Ojalá ya no viva para seguir disfrutando la carrera. Los asistentes se disfrutaron del evento que estuvo matizado por la fuerte rivalidad entre Max Vestappen y Lewis Hamilton y la presencia del piloto mexicano Sergio Checo Pérez. Vamos, Checo, vamos, Checo. Padrísimo, padrísimo. Lleno del ambiente latino. Hay una mezcla muy padre, muy bien organizado todo. En otro sector, frente al mar, aficionados VIP aplaudían las estrategias para ingresar a cambiar neumáticos y gritaban de emoción en los adelantamientos en las curvas. El evento del Bayfront Park, denominado Miami Speed Week, incluyó comida tradicional, sesiones de fotos, automóviles de alta gama, música y una fiesta para toda la familia. Él ha visto a mi mamá trabajar en mecánica, pero bueno, conmigo no, pero sí le gusta. La gente con sus jerseys de los equipos de Red Bull o del equipo de Ferrari, y de verdad, yo creo que todo el mundo está sorprendido de cuánta gente le gusta el tema de carrera. Una de las actividades más divertidas resultó un simulador de motos que obligó a los participantes a mostrar fuerza y pericia. Miembros de la escudería McLaren recibieron el sábado a los aficionados en la instalación del Miami Speed Shop, en un estacionamiento en el séptimo piso de un edificio de Lincoln Road en Miami Beach. El evento en general, pues, es que mueve turismo y permite disfrutar de gente en la ciudad y del deporte. Se estima que este Grand Prix de Fórmula 1 dejará unos 400 millones de dólares en las arcas aquí del sur de la Florida. Esta fiesta aquí termina a las 7. Hola, Ancenogueras, en Noticias 23, Univisión.